por lo que la detección temprana es fundamental. Busque atención médica inmediata si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas. Falta de aire sin causa aparente, dolor en el pecho, espalda o costado, que empeora con una respiración profunda o alto ser, respiración acelerada, expectoraciones sanguinolentas, ritmo cardíaco acelerado. En algunos casos, una embolia pulmonar puede convertirse inmediatamente en una amenaza para la vida del paciente, por lo que su profesional médico puede administrarle medicación destructora de coágulos. También denominada terapia trombolítica, para disolver coágulos de sangre rápidamente. Esta medicación conlleva el pequeño riesgo de causar importantes hemorragias, de modo que solo se usa en pacientes con síntomas extremos. En algunos casos, se requiere un procedimiento para deshacer el coágulo e incrementar el flujo sanguíneo en torno a éste, que puede incluir una angioplastia con balón y la colocación de stents. La eliminación quirúrgica del coágulo o la inserción de un filtro para atrapar los coágulos sanguíneos procedentes de las piernas puede ser necesario en casos raros. Si sufre usted un episodio de tromboembolismo venoso, su profesional médico probablemente le recetará un fármaco anticoagulante o diluyente sanguíneo para impedir que el coágulo de sangre aumente de tamaño. Cuando se ha sufrido un tromboembolismo venoso, el riesgo de que vuelva a suceder es más alto durante los tres meses siguientes. Gracias. Gracias.